Hey que tal gamers, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a ver Este nuevo paquetito que nos llego, como ustedes saben Pues bueno, este paquetito Nos lo mandan cada mes y pues en esta ocasión Vamos a ver que es lo que nos mandaron Antes de comenzar, para las personas que no sepan Este paquete nos lo manda La empresa de T-Blocks, como pueden ver Y pues bueno, déjenme comentarles Ellos te mandan este tipo de playeras Como la de soy tu padre Esta fue la primer playera que a mi me mandaron Y la verdad estoy encantado con todo lo que Me han mandado, todas están muy padres Y todas las tengo aquí en mi ropeo Porque si las utilizo, de verdad que si las utilizo Mi favorita que me han mandado Ha sido la del Capitán América, que si no la han visto Les voy a dejar aquí el video en la descripción Para que vayan a checarlo, también Una de las ventajas que tenemos con esta empresa Aunque al menos yo la tengo y ustedes también Es que podemos Bueno, yo puedo regalarles a ustedes playeras Pero eso, espérense hasta el final del video Que les voy a decir como hacerlo Por lo mientras, les voy adelantando un poquillo Vayan a suscribirse a mi canal de Rolen las palomas, bueno es el de mi novio y mío Vayan a suscribirse porque Eso incluye un poco de la parte final que les voy a decir Vamos a ver que es lo que nos mandaron Muy bien, vamos a romper la bolsita A ver que nos mandan A la bestia Vienen muy bien protegidos No inventen A ver, ya está todo aquí Vamos a comenzar Con lo que es Ah, la bestia Oh, no manches Ahora nos mandan un buen de cositas Ok, vamos a comenzar con los posters Ellos también siempre te mandan Te mandan un poster De alguna película o algo así Depende de la categoría que tú pidas Yo en esta ocasión pedí Movies and TV Shows Y lo puedes cambiar cada mes Oh, la bestia Ya lo vi en la cámara Digo, pero Aquí The Trend O no sé cómo diga Pero está padre El postercini Yo los voy a pegar Todos estos posters Que me mandan Los voy a pegar Aquí en mi cuarto Nada más que ahorita Todavía no he tenido el tiempo Para pegarlos Pero ya tengo muchísimos posters Que me mandan Y están muy padres A mí, bueno Las películas no las he visto todas Pero están muy padres Los posters Este vamos a ponerlo por aquí Vamos A la bestia Esto está muy cool Esto ahorita se los enseño Porque está muy chido Oh, no manches Miren, nos mandaron Un cómic De Marvel Está muy padre Aquí está Atrás viene el Capitán América Y está bien padre Está Está cool, miren Siempre nos mandan Así como cómics Están padres Porque Pues están cool Mírenos, mírenos A ustedes si les gustan Los cómics Y todo este tipo de cosas Pues nos mandan siempre Un cómic Está muy, muy, muy cool Luego vamos a pasar Con lo que es Ay, ahora no nos mandaron Botoncitos Bueno, ya ni modo Nos mandaron siempre Siempre nos mandan Su estampita de T-Blocks De la empresa Que está muy padre De estas tenemos como cinco Cinco de estas Siempre te la mandan El siguiente Es uno de Batman Como Batman Retro Está bien cool Ya tengo dos de Batman Pero son diferentes Los dos están bien padres Entonces pues estos Los voy a Los pienso pegar por aquí En alguna parte de mi cuarto Que sean bien padre Y están Bueno, de por sí Está muy padre, ¿no? El segundo Es de la mujer maravilla Mírenos ¡Wow! Como que muchos De la liga de la justicia Nos mandaron el día de hoy Este está bien padre también Todos estos Los voy a pegar Tengo bastantes Y de diferentes cosas Y el más padre Este me gustó muchísimo No lo tenía De Superman Me encanta Superman Entonces Yo creo que Pues bueno Este es mi favorito Hasta el momento Tengo bastantes Un día les voy a hacer Un video de pura colección De todo lo que me ha mandado T-Block Para que vayan a ver Y pues no sé Está muy cool, ¿eh? Ahora vamos a pasar Con la parte final Creo que sí es La parte final, ¿eh? ¡Wow! ¿Quieren que les enseñe Qué es esto? Miren Les voy a enseñar Porque 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 me gustó, ¿no? Está Está muy cool Viene igual en una bolsita Miren Aquí Les voy a enseñar Qué es Déjenlo abro Déjenlo abro Amisitos Ok Aquí ya no viene nada Yo creo que No nos mandaron nada más Porque el precio De lo que nos mandaron Está Yo supongo Que un poquito más caro Que Que las normales Y pues bueno Lo que nos mandaron Fue esto La verdad Miren Es esto Es en color café El color café Que no me gusta mucho Pero Está Está padre Miren Es Es No sé Qué chabelo No sé Yo pensé que era como John Cena Se parecía a John Cena Miren Veanle la cara Por eso les puse el meme Del John Cena Ahí está Se parece a John Cena Pero Es de History History Channel Aquí de hecho Viene el etiquete También de History Y pues bueno Y viene aquí Todo Todo que es Original Completamente Original Talla mediana Y el color Está Es cafecito La verdad No sé quién sea Espero que no sea El del precio De la historia Porque no me gusta Ese programa Pero Como ya cambiamos De categoría Ahora nos van a mandar Puras cositas De gaming Así que Pues ya saben Suscríbanse En esta ocasión Nos mandaron A un John Cena Gordo Suscríbanse Ya saben Ah y les iba a decir Si ustedes quieren ganar Playeritas Esta Bueno ustedes pueden Elegir la categoría Que ustedes quieran Hasta de Disney Pero si ustedes quieren Ganar algunas Playeritas conmigo Lo único que tienen que hacer Es darle like A mis videos A todos mis videos Comentar en cada video Que yo suba Y todo eso Porque YouTube Te avisa Quienes son tus Verdaderos fans Entonces Cuando ustedes hagan eso Yo voy a estar checando Quienes son mis verdaderos fans Y les voy a regalar Una playera A cada uno Acuérdense que en diciembre Yo les había comentado En diciembre Voy a poder regalar Muchísimas más playeras No nada más Tres Voy a poder regalar Muchísimas más Si ustedes Hacen este tipo de cosas Que dan like Que comentan Pero comentarios padres No que digan Primer like Primer comentario O que digan Ah está chido el video Si ni siquiera saben De que es Y ahora La otra cosa Es que No nada más Tenemos un paquete Miren Tenemos otro Tenemos otro De T-Blocks Pero este se va a abrir En el canal de Rol en las palomas Y obviamente Va a ser la misma dinámica Se van a poder regalar Bastantes playeras Así que si tú Si tú no tienes Oportunidad de ganar aquí Te recomiendo Que vayas Y te suscribas A aquel canal Porque allá Son mucho menos Suscriptores Y allá tienes Mucho más Oportunidades de ganar Y que de paso Te des una vuelta Por los videos Obviamente En aquel canal También tienes que comentar Dejar tu like Y todo este tipo de cosas Para poder ganar Una de estas playeras Porque obviamente Youtube te va dando Como las estadísticas De quienes son Tus verdaderos fans Y allá tienen que tener Unos verdaderos fans Aquí el canal Así que recomienda También aquel canal Suscríbete a ese canal Deja tu like Y todo este tipo de cosas Y no olvides Ir a ver el video Donde vamos a abrir Este otro paquetito Nos vemos Bye